Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gabelli y en este vídeo os voy a explicar en una boda a quién mido, a la novia de blanco o al novio de negro, dentro vídeo. Realmente no iba a grabar este vídeo, estaba preparando, supongo que sabéis los que sigáis el canal, que tengo una serie de vídeos que voy subiendo una vez más o menos al mes de preguntas fotográficas en las que respondo a vuestras preguntas que me hacéis por las cajas de comentarios de YouTube, redes, etcétera, vuestras preguntas, las voy anotando y hago un vídeo para responder varias. Pero es que hay una pregunta que se repite tropecientas cincuenta y seis mil millones de veces y que por más veces que la responda sigue y sigue y sigue. Porque, ojo, yo lo entiendo, es normal, porque yo al principio también la hice y es la pregunta famosa, típica, mítica, que Rubén, en una boda, ¿a quién mido? ¿A la novia que va de blanco o al novio que va de negro? Como esta pregunta se repite tropecientas mil veces, he decidido, digo, sabes qué, déjate de grabar el vídeo de preguntas y respuestas, ya lo haré otro día, y voy a centrarme en un vídeo para solamente esta pregunta y espero conseguir que quede claro con las explicaciones que voy a dar, porque es mucho más sencillo de lo que parece. Me vais a perdonar, pero como no tenía dos novios aquí a mano, no tengo muchas cosas, pero precisamente novios no tenía ninguno. Pues he puesto dos cartones pluma, dos cartones pluma, simulando al novio que va de negro y a la novia que va de blanco. Lo que importa, lo que me interesa es que entendáis el funcionamiento de la luz y del sistema de medición de nuestras cámaras. Me importa un pimiento que sea un novio o un cartón pluma, porque el efecto es el mismo, que es la luz que incide y la luz que refleja cada motivo. Vamos a empezar respondiendo esta pregunta de una manera lógica. Mirad, pongámonos en situación, estamos, repito, en una boda, esto es una boda, y aquí los cartones plumas son los novios. Lo que tenéis que tener claro es que la luz que recibe tanto el novio que va de negro como la novia que va de blanco es exactamente la misma. Fijaros que en esta situación la luz que reciben es la misma. ¿Estáis de acuerdo conmigo hasta aquí? Vamos por pasos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Coño, si no me podéis responder, no sé yo tampoco, porque lo pregunto porque estoy aquí solo, pero bueno, manías que me entran. Extrapolando esta situación a una boda es exactamente la misma situación. Normalmente el novio no está en una zona que haya una luz y la novia en otra zona que haya otra luz. No partimos la luz por la mitad. La luz que reciben ambos motivos, ambos sujetos, es la misma, independientemente que vayan de negro o de blanco. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente la luz que refleja cada uno de ellos, pero no la que incide en ellos. Esto es un concepto que es importantísimo que entendáis. ¿Por qué? Porque nuestras cámaras tienen un sistema de medición de luz. Cuando vamos a hacer una fotografía, lo primero que tenemos que hacer es medir la escena, medir la luz que en nuestra cámara. Le tenemos que decir que entre las cámaras nos ofrecen todas un exposímetro, esto que estáis viendo aquí, que es una herramienta, un chivato que nos dice qué cantidad de luz hay en la escena. Pero no la que hay, no la que incide. Ojo, importantísimo, sino la que refleja cada motivo. ¿De acuerdo? No refleja la misma luz, un motivo que va de negro, que un motivo que va de blanco. Esto no hace falta saber de fotografía, me imagino que estáis de acuerdo, ¿verdad? Porque el negro absorbe y no rebota, por eso es negro también. Y el blanco, evidentemente, es una luz que rebota más luz. Por lo tanto, reflejará mucha más luz. Bien, partimos de esta situación y de que los exposímetros de nuestras cámaras están calibrados. Lo que entiende la cámara es que este exposímetro, si lo colocamos al cero, es una medición de un gris neutro. Es lo que entiende la cámara. La cámara no sabe lo que es algo muy blanco o lo que es algo muy negro, o blanco o negro. No lo sabe. Ella lo único que entiende, la cámara, todas nuestras cámaras, sea reflex, mirror, les da igual. Lo que entiende la cámara es decir, vale, para mí una fotografía correcta es que el exposímetro esté al cero. Y al cero, ¿qué quiere decir? Una dominante de un gris neutro. Es aquí cuando interviene el fotógrafo. Nosotros, los Mendal Lerendas, que le tenemos que decir a la cámara, eh, que se te está yendo la olla, que aquí ni el amigo ni la amiga van de gris, que se van a casar, que no te enteras. Que uno va de negro y el otro va de blanco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle a la cámara cuál es la medición correcta. ¿Cómo? Muy sencillo. Dándole los parámetros que refleja la luz. Uno de los dos motivos. Da igual cuál sea de los dos. Da igual que sea el de blanco o que sea el de negro. Me explico. Vamos a también partir de que un color negro, si vamos a fotografiar algo negro en nuestro exposímetro, le tendremos que decir que no es cero, que es menos dos. Después, evidentemente, esto cambiará mucho en función de si tiene textura, no tiene textura, si refleja, si es más brillo, más mate. Pero vamos a generalizar, para que no os hagáis la picha, un lío, y vamos a ponerlo en menos dos. ¿De acuerdo? Si ponemos a menos dos, le estamos diciendo que lo que vamos a fotografiar es negro, porque la cámara lo querrá llevar al cero, que es gris. Y nosotros vamos a decir, eh, que no te estás enterando que el que mando soy yo, que soy yo el que te he pagado. Y te digo que esto no es gris, que es negro. Por lo tanto, lo tienes que llevar a menos dos. En cambio, un motivo blanco, la novia, le tenemos que decir lo contrario a la cámara. Le tenemos que decir, eh, que esto refleja mucha más luz que un gris neutro que tú quieres, que estás obsesionada con el puñetero gris neutro. Pues esto no es gris, es blanco. Por lo tanto, no es el cero, es más dos en nuestro exposímetro. Todas estas cosas se las tenemos que decir nosotros. Deciros también que para hacer estas mediciones, yo recomiendo que utilicéis el sistema de medición puntual. Este de aquí, el que es un puntito. El sistema de medición puntual nos va a dar importancia al punto de enfoque que nosotros tengamos, al que utilicemos. Os voy a dar un consejo. En las mirrorless no es así, en las mirrorless avanzadas. Pero en las reflex básicas y de iniciación y gama media, lo que es la medición puntual solamente sirve para el punto de enfoque central. Es importante. Lo digo porque si no, no os va a hacer exactamente la misma medición. Por lo tanto, siempre ante la duda, usar el punto de enfoque central para medir la luz. Vamos a empezar ya, vamos a recapitular después de todo lo que hemos dicho, cómo haríamos este ejercicio entonces de medir la puñetera luz de los narices. Pues muy sencillo, vamos a imaginarnos que tenemos aquí a Paco, que es el novio, y le vamos a hacer, vamos a usar a Paco, porque va de negro, mira, es el que tengo más cerca, no por nada más. Vamos a usar y le voy a llamar Paco, lo acabo de decidir ahora. Vamos a medir a Paco la luz. ¿Qué es lo que haríamos en nuestra cámara? Primero de todo, configurar la medición en modo puntual. Eso lo primero. Me acerco a Paco lo máximo que pueda, para que sobre todo el puntito de enfoque central lo cubra por completo lo que es la parte negra. Y pongo el exposímetro en menos 2. Este exposímetro, ponerlo en menos 2, sabéis que podemos utilizar el triángulo de la exposición, que es la velocidad de obturación, el diafragma o el ISO, en función de lo que vosotros queráis conseguir. Si queréis profundidad de campo, congelar el motivo, etcétera, tocaréis un parámetro u otro. Pero bueno, esto no viene a lo que vamos a explicar en este vídeo, y me imagino que lo tenéis que tener claro esto. Si no lo tenéis claro, tengo vídeos donde lo explican. Y si no, tengo, por cierto, un curso de fotografía que estoy impartiendo en Patreon, donde explico todo esto pasito por pasito. Si le das clic en la descripción del vídeo, tengo el enlace a Patreon para que le eches un vistazo, que a partir de 3 dólares al mes puedes acceder a este curso de fotografía. Toma ya momentos, pam, que he lanzado aquí, que bien me ha quedado. No lo tenía previsto, pero mira, me ha venido así y lo he lanzado. Lo que os decía, vamos a medir con a Paco, al novio, que va de negro, y ponemos el exposímetro en menos 2, ¿de acuerdo? Una vez lo tengamos en menos 2, apuntando con el punto de enfoque, ¿de acuerdo? Sin hacer foto ni nada, simplemente con el punto de enfoque, sin tocar el disparador. El disparador no lo tenemos que tocar para nada. Lo llevamos a Paco, ponemos los valores de exposición a menos 2, y ya no tenemos que hacer nada más. ¿Por qué? Porque la luz que le, vamos a decirle, María, ¿de acuerdo? Paco y María. La luz que le da a María, que va de blanco, es exactamente la misma que le da a Paco, que va de negro. Lo único que María refleja más 2 y Paco refleja menos 2, porque este es negro y la otra es blanco. Hacemos un ejercicio. Yo ahora he apuntado en menos 2 a Paco, ¿verdad? Sin tocar absolutamente nada de la cámara. Esto es un ejercicio que os lo estoy haciendo así en cartón esplumo, para que lo aprovechéis, lo hagáis en casa con cartulinas, con lo que os salga de las narices, con una cosita blanca y una cosita negra al lado. Hacerlo y veréis que es así, con la misma luz que incida a los dos. Importante. Yo ahora que tengo a Paco en menos 2, giro la cámara, giro la cámara, y enfoco a María con el punto de enfoque central y magia. El exposímetro, fijaros, que automáticamente solito me cambia de menos 2 a más 2. Y yo no he tocado nada. Vuelvo a girar hacia Paco, patapam, otra vez menos 2, sin haber tocado nada. ¿Qué quiere decir? Que da exactamente lo mismo aquí en mida, si al de blanco o al de negro. Lo único que cambia es que si utilizo la referencia del de blanco, de María, de la novia, tengo que poner el exposímetro a más 2 porque va de blanco. Y si lo pongo en Paco, tengo que ponerlo a menos 2 porque va de negro. ¿Sí? Esto es el principio de medición de nuestras cámaras reflex, que a través de este exposímetro nos miden la luz que reflejan los motivos, sino la que incide en ellas. La luz que incide la medimos a través de un fotómetro, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí. Pero los exposímetros de nuestras cámaras, da igual la que sea, todos, 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 el 100%, miden lo que es la luz reflejada en los motivos. Pero, como cojo aire, como os acabo de decir, la luz que reciben ambos motivos es la misma. Por lo tanto, solo tenemos que medir una vez. Yo una vez he decidido, va, pues mira, voy a usar de referencia Paco, pongo en menos 2, ya no tengo que olvidarme, ya me tengo que olvidar de lo que es medir la luz. Si la luz ambiente no cambia, si siguen recibiendo la misma luz, yo ya no voy a tener que medir, simplemente me tengo que dedicar a hacer fotografías, nada más. Otra cosa es que la luz vaya cambiando. Cuando vaya cambiando la luz, si pasan, si ellos dos, nosotros hemos tomado una medición fuera, digamos, de una iglesia, y entran al restaurante, la luz es distinta, tenemos que volver a medir. Pero todo el rato que estén dentro del restaurante, la luz seguirá siendo la misma. Por lo tanto, una vez lo hagamos una de las dos, una vez con cualquiera de los dos, con Paco o con María, no tenemos que volver a medir. ¡Qué rollazo, ¿verdad? ¿Os ha quedado claro? ¿No os ha quedado claro? Decídmelo en la caja de comentarios, que es un tema, repito, lo estoy intentando explicar de la mejor manera que sea, y de la manera más clara y más sencilla, porque realmente es muy fácil. Al principio, repito, nos hacemos todos la picha de un lío, pero es mucho, mucho, mucho más fácil de lo que parece. La luz, simplemente tenemos que pensar que cuando es la misma que no cambia, reciben la misma luz, y esto lo que entiende es no lo que reciben ellos, sino la que rebotan, la que reflejan. Pues nosotros, partiendo de que el gris neutro es cero, de que el blanco es más dos, y de que el negro es menos dos, dos, simplemente diciéndole en uno de ellos, lo otro estará bien expuesto. Ahora os voy a poner otro ejemplo, incluso, si lo tenéis en casa, hacerlo. Poner una cartulina negra, una cartulina blanca y una cartulina gris. Medir, por ejemplo, la gris en el cero, en el cero. Entonces, cuando giráis a la negra, veréis que automáticamente, sin tocar nada, os pasa a menos dos. Si giráis al blanco, a más dos. Si volvéis al gris, al cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la exposición es correcta. Ni más, ni menos, porque sabéis lo que refleja cada motivo. Es importante saber lo que refleja cada motivo. Tengo un par o tres de vídeos en el canal sobre aprender a medir la luz con vuestra cámara reflex. Os recomiendo también que le echéis un vistazo. Os dejo aquí la tarjetita de uno de ellos, por si no lo habéis visto. Os recomiendo que los miréis y que vayáis mirándolos varias veces, parando, tomar nota, porque al principio puede ser un poquito enfarragoso, pero después veréis que no es tanto una vez, ya lo entendemos. ¡Qué rollazo! Pues nada más. ¡Uy, coño, que se me cae Paco! Se me cae Paco, chiquito aquí. Ahora que has aguantado toda la boda, aquí llega hasta el final, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Los que hayáis llegado, los que os hagáis tragado todo este tostón. Pero es que creo, repito, que es muy importante que este concepto quede claro, porque es un concepto muy genérico este de la boda, del novio de negro, la novia de blanco. Pero una vez entendemos esto, no solo nos sirve para una boda y para novios, nos sirve para muchísimos más conceptos de medir la luz, que para mí es lo más difícil en fotografía. Al menos a mí es lo que más cuesta. Y luego, cuando realmente lo entiendes, dices, coño, si es que era lo más fácil del mundo. Es muy fácil, pero al principio se nos hace un mundo. Por esto lo trato de explicar de la manera más simple y más sencilla, para que todos lo entendáis. Espero que haya sido así y espero vuestro feedback y vuestros comentarios, como siempre, lo hacéis en la caja de comentarios y que me digáis qué os ha parecido este vídeo, si lo habéis entendido, si no lo habéis entendido, si aún os he hecho aún la de esto más un lío, si os he aclarado dudas, si lo hacéis así, si vosotros no utilizáis este sistema de medición y lo hacéis de otra manera. Explicadme un poquito qué os ha parecido todo esto, porque sabéis que yo todos, todos los comentarios los leo, los contesto. Y aprovecho para deciros que si no estáis suscritos, ¿qué hacéis que no os habéis suscrito? Por el amor de Dios, Alma de Cántaro, ¿qué haces que no te has suscrito? Dale al botón de suscribir, dale al botón de la campanita, porque tienes una cita conmigo todos los miércoles aquí, a las 6 de la tarde, que subo vídeos sí o sí, y bueno, y algunos fines de semana también. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás, que esto es por y para vosotros, y nos vemos en el próximo vídeo, con más y mejor. Hasta luego. Chau.